1, 2, 3, cheque y mai, que esto pa' ti, mami, ya tú sabes que es la guay, es re guay. Por lo que veo, ella solamente quiere saciar su sed, peleando con cualquiera. Ella está buscando un macho que la entretenga la noche entera, peleando, bailando, 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 sorti rastreando. Ella solo la quiere pasar bien, no importa a quién interponga. Pero le mandó, bailando, bailando,해야 un sorti rastreando. Ella solo la quiere pasar bien, no importa a quién interponga. No le importa a quién la agarre, sólo quiere bellaquear, y en la discoteca con cualquiera se deja llevar. Yo le compré un trago y se me puso sata al rato Yo le ofrecí maltrato y me agarró el aparato Eso no está en el trato, pero pa' ti tengo otra cosa Lo que veo a ti te lo destroza y te explotas la nota Fue bien seductora, abusadora No caigas la difícil, dale, coge lo que te toca Peleando, bailando, subo ti, rastreando Ella solo la quiere pasar bien, no importa quién intervisa Peleando, guayando, subo ti, rastreando Ella solo la quiere pasar bien, no importa quién intervisa Peleando con ella, le tiré muelas, flow, labia, palabrita sabia La rompí y en la madre se buqueó, conmigo ella se quedó Y el próximo se odió Entrando, tú y yo, mami, ten acción Siempre querriando, matando la liga del reggaeton Tú, mami, olvídate de ese pichón Abrando yo tu asignación Calma, relaja la mente y enciende el blog Tiendan y rompen hasta bajo don Señor, parte aquí, trola, traído el cuadrón Mami, dile que lo más son Y que se quite y se elimine Que soy yo el que te va a hacer lo que tú pediste Por lo que veo, ella solamente quiere saciar su sed Peleando con cualquiera Ella está buscando un macho que la gente tenga en la noche entera Peleando, bailando, bailando, bailando Solo ti, rastreando Ella solo la quiere pasar bien No importa quien interponga Peleando, bailando, bailando, bailando No sé por ti, rastreando Ella solo la quiere pasar bien No importa quien interponga No le importa quien la agarre Solo quiere bellaquear R-Y-Y-Y-Y Rafito y Yashua Lirico te recalco Y él manda papel Lo próximo, volviendo la carretera R-Y-Y-Y Rafito y Yashua Dizzy con el blond Dizzy Por lo que veo, ella solamente quiere saciar su sed Peleando con cualquiera Ella está buscando un macho que la entretenga en la noche entera Dinero Inc Jajaja